preparado cámara acción bueno esto es un coche por llamarlo así que hemos hecho con el kit neza que lo vende electrifix nuestros proyectos se componen de varias partes entre las más importantes los dos motores que tenemos aquí esto para que podrá rotar y no se desvíe ni nada de ello esto que es como una especie de centralita sí que mediante una pieza de centralita los dos conectores van con los dos motores van conectar la centralita al mismo tiempo que este potenciómetro ahora originalmente el proyecto lo que hacía es que si yo iba rotando esto el coche iba yendo más variaba la velocidad de la rueda iba más rápido más lento pero les hemos hecho una modificación que compañeras para que al pulsar el botón a o p vaya para adelante para atrás y guarde también si pulsamos no lo ponga muy rápido anda y si pulsamos toma ya vamos a ver el código para el suelo que si no a ver pongo el código a ver vale no no está bien al presionar el botón a poner los dos motores a la velocidad que está está en una variable a presionar el botón b lo mismo pero otra porque pone j porque en este de aquí para que vaya para atrás tienes que modificar los valores de cero hasta menos cien o de cero a cien de cero a menos cien